No te alegras de verme En serio Claudio, ni una llamada No pude ¿Cómo lo manejaste? ¿Estás loco? ¿Puedo la mitad por adelantado? Luego puedes irte de este pueblo Claro, no había con tu hijo Al final Es una raya más por un tío Pensé en llamarte pero Pero no lo existe Pero esto es aquí Es tarde ¿Chao mamá? ¿Qué te estás diciendo? Que podría ser una persona inesistente? Ed es probable que sea el más peligroso Ed es también el más privilegiado para los delinquentes Soprattutto para el lavamiento de la mano ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo? Gracias.